A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes. Estamos visitando en una reunión de trabajo la región Madre de Dios, quien habla en su condición de Presidente de la República, el primer ministro y 14 ministros de carteras sectoriales para trabajar junto con el gobernador regional, sus tres alcaldes provinciales y alcaldes distritales, diferentes problemas que tienen en la región y ver el nivel de solución que van alcanzando estos problemas. He estado adicionalmente, no solamente en la capital de la región, en Puerto Maldonado, sino también me he desplazado con varios de los ministros aquí presentes a la provincia de Tahuamanu, y hemos estado específicamente en el sector de San Lorenzo, viendo la posibilidad de la construcción de una interconexión vial que una el Perú a través de esta región con el vecino país de Bolivia. Como ustedes saben, el día de mañana tenemos un encuentro binacional Perú-Bolivia, presidentes y ministros, para ver diversos aspectos de interés de ambos países. Entre uno de ellos, por ejemplo, es la interconexión vial entre Perú y Bolivia por la Amazonía, porque tenemos una interconexión vial por la parte alta, por la sierra, por Puno, Desaguadero. Sin embargo, también tenemos una posibilidad de articular con infraestructura vial a través de la Amazonía. Hemos estado en el hito de Alto Perú, justo donde es la frontera, y viendo los 8 kilómetros y medio que en la parte peruana tendría que asfaltarse para conectar a una carretera que también tendría que asfaltarse en territorio boliviano. Luego hemos estado inaugurando con el ministro de Energía y Minas todo el sistema de electrificación rural en esta provincia. Y también hemos visto que no solamente está esa necesidad que está siendo atendida, hemos estado específicamente en La Novia, viendo cómo ya se está brindando el servicio de electrificación rural, tanto domiciliaria como pública. Con sus alumbrados a través de postes y con luz LED moderna que ahorra energía. Luego nos hemos cambiado de provincia, nos hemos ido ya en Tambopata, hemos estado en el distrito de Laberinto y viendo el avance de la construcción del sistema integral de saneamiento básico para ese distrito, con la planta de tratamiento de agua potable, la distribución domiciliaria de esta agua, y luego lo más importante, porque normalmente no se hace en la Amazonía en general, es el tratamiento de los desagües. Normalmente en ciudades chiquitas, medianas y grandes, los desagües de las poblaciones de la Amazonía van directamente a los ríos. Y eso tenemos que cambiar. Un buen ejemplo es Laberinto, donde antes de fin de año tendremos concluida al 100% la planta de tratamiento de agua residual para que el vertimiento que se haga al río sea de una agua tratada, que no contamine, y esa es la meta. Pero no solamente tiene que ser en Laberinto, hemos hablado con el alcalde provincial y vamos a acelerar el proyecto que está en proinversión, pero que proinversión tiene plazos muy largos para los procesos y por eso con la presión que va a recibir ahora de parte del Ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento, el ingeniero Javier Piqué, que también ha estado presente, vamos a acelerar para que este proyecto sea de realidad. Adicionalmente hemos visto cuál es el nivel de avance de los proyectos que este año han sido inyectados financieramente por parte de nosotros, el Gobierno Nacional. Hemos transferido nosotros 124 millones de soles a 77 proyectos de municipios y gobierno regional. Y hemos estado evaluando el nivel de avance, que es un nivel de avance intermedio y por eso estamos viendo qué es necesario para que a fin de año los 124 millones estén ejecutados en beneficio de la población. Hay alguna demora en algunos aspectos, como nos justificaron, porque hay una deficiencia en el abastecimiento de combustible y ahí vamos a hacer correcciones, por eso le he encargado al primer ministro que coordine con los sectores correspondientes, porque queremos restringir el combustible para una actividad ilegal que todos sabemos que es la que existe en la Pampa. La minería ilegal, nosotros tenemos que restringir el combustible, pero esa restricción no puede afectar el desarrollo de obras y proyectos de desarrollo, no puede afectar el común desenvolvimiento de la ciudadanía. Entonces, no podemos llegar a ajustar a los buenos y dejarlos tranquilos a los malos, a los ilegales. A ellos hay que ajustarlos, pero no a las autoridades que tienen que realizar los proyectos de desarrollo. Entonces, ahí tenemos que hacer algunas modificaciones, pero como siempre necesitamos, en cualquier decisión, el apoyo de las autoridades regionales, locales y de la población. Porque si bien todos queremos desarrollo, no queremos un desarrollo a costa del medio ambiente. No queremos desarrollar y generar ingresos a costa de malograr la Amazonía. Y en eso sí vamos a ser firmes. Es una decisión de nuestro gobierno cuidar la Amazonía. Generar condiciones de progreso, desarrollo para sus habitantes, pero cuidando el medio ambiente. De tal manera que estamos aquí en todos los sectores, viendo cómo a través del Ministerio de Agricultura, que está aquí el ministro, podemos hacer cadenas productivas con el potencial que tienen aquí para verlo. También me acompaña la Ministra de la Mujer, donde aquí hay un serio problema de trata de mujeres, o sea, hay un serio problema de mujeres. Si bien es un problema que nos preocupa a nivel nacional, con especial énfasis aquí, en la región de Madre de Dios. Por eso también nos acompaña la Ministra de la Mujer, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Imagínense el tremendo potencial que tiene la región Madre de Dios para el turismo, pero realmente esta actividad todavía está recién gateando aquí, debería caminar y correr como en otras regiones. Ministro de Educación, Ministro de Salud, que siempre se sientan juntos, porque son dos sectores que van de la mano, educación y salud. Y hemos visto, por ejemplo, que nos reclamaban en laberinto de que es un distrito con mucha dinámica, mucho movimiento, pero nos reclamaban, por ejemplo, que el centro de salud de laberinto tiene horario de oficina y se cierra y no atienden si es que más tarde ello hay una urgencia o una necesidad. Entonces nos hemos comprometido con la población de laberinto coordinar con la Ministra para ver cómo podemos designar personal propio que tiene el Ministerio de Salud para que puedan estar en un turno de noche para que puedan ver casos de emergencia. Hemos visto también que a los malos mineros, a los ilegales, tenemos que combatirlos. Pero a los artesanales que quieren tener esta actividad, pero cuidando el medio ambiente, hemos puesto toda nuestra voluntad para formalizarlos a través del Ministerio de Energía y Minas, cuyo Ministro también nos acompaña. De igual manera, el Ministro de la Producción, ahorita se va a ir a visitar el CITE de Castaña para ver cuál es el nivel de eficiencia que tiene y cómo se lo puede reforzar para que pueda brindar mayor ayuda a los productores de aquí en la región. La Ministra de Ambiente, Fabiola, que tiene un rol importante en el Perú, pero en particular en la Amazonía. Ella tiene ese compromiso de parte del Gobierno de trabajar a favor del cuidado del medio ambiente. Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Defensa, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana, que también tiene una gran responsabilidad de atender a las poblaciones que no tienen acceso a ingresos necesarios para tener un nivel de vida adecuado. Ahí está el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su Ministro. Aquí hemos recibido de parte del Alcalde Provincial también requerimientos de carreteras, como también saneamiento básico al Ministro de Vivienda. Y por último, también una prioridad que nos ha dado el Alcalde de Puerto Maldonado, es sobre su proyecto de seguridad ciudadana, que lo tiene bien avanzado, pero requiere un financiamiento adicional para concluir. Con gusto darle este financiamiento, pero primero tiene que ser evaluado por el sector, el Ministerio del Interior, para ver el alcance de ese proyecto. Así que estamos aquí, todos los sectores, todos los aspectos de la vida, de la economía, de la social, para trabajarlos directamente con ustedes y comprometidos para trabajar con la región de Madre de Dios, con la Amazonía y con todo el Perú. Quiero a su disposición para, si tuvieran preguntas, para ampliar lo que hemos conversado. Gracias. 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 Gracias.